¿Te sientes agobiado por la falta de medicamentos en Cuba? ¿Estás cansado que siempre te digan no hay o está en falta? Entonces tienes que conocer Farmacias Traba, la cadena de medicamentos más surtida de Cuba. Farmacias Traba trabaja con almaceneros, CBP y camioneros de la Biofranc que desvíen recursos para que usted siempre encuentre lo que busca a los precios más insólitos, sin receta, sin colas y sin tarjetón. Solo tiene que averiguar quién vende en el barrio Medicina por la izquierda y le dirán Traba. En Farmacias Traba siempre hay salbutamol para el asma, cloruro de amodio, yodotánico para el catarro y hasta aspirina yuma para el dolor de cabeza. Si padeces de los nervios no te preocupes, en Traba encontrarás diazepam, cloro de acipóxido, meprobamato y hasta parquisonil para arrebatarte. Para el estómago nunca falta el novatropin y el elixir paregórico. Pero espere, si tiene un cuadre importante y no quiere quedar mal en la cama, Farmacias Traba tiene PPG y huevos de carey. También ofrecemos hierbas medicinales para cocimiento, para limpieza de brujería y hasta para fumársela. No se queje más de la impotencia médica y compre en Farmacias Traba. Para pedidos especiales llame al 535 sin tarjetón o consulte el sitio web www.trabalotuyo.com Farmacias Traba, la única opción para tu salud en la nueva Cuba. Un lugar para olvidar las penas. Dejar los problemas, de mi cantar, pasarla bien.